y bienvenidos a este nuevo palcanly bueno chicos hoy han metido la 0.48 y bueno han metido el mapa de nerf que va que está tanto en evento como tanto en evento como en sala personalizada y no sólo eso signo que también tendremos otras cosas más así que es bueno dejar like y suscribiros así que pues bueno comenzamos así que pues bueno en este bueno ha metido esta nueva versión y ya ni hablar estoy súper emocionado y ha metido bastantes cositas para empezar ha metido esta ruleta que diréis la vas a tirar no dirás pues por qué no pues mira por esta razón para empezar me puede tocar el miauner y yo ya lo tengo o sea entonces para que lo quiero el niambist imposible que me toque y dirás por qué no tiras para estas dos porque ha metido un nuevo evento en el que aparte de poder conseguir esta skin tan guapa pues ya las voy a conseguir aquí no así que no voy a tirar esa ruleta y la verdad aquí en vez de poner jugar pone entrar pero bueno vamos a jugar un par de partiditas y voy a tener que pero vamos al primero a leer esto de forma está mejor que si nerf tendrá el primer evento es también en primera persona privada y acribillada para abrirte camino a la victoria en un nuevo nivel y luego también metido en este y en la tienda también tenemos más cosas para empezar aparte de esto luego tenemos esta oferta que realmente no 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 la compro este ya estaba y nos han regalado esto con la que o sea esta oferta en la que nos van a nos han dado ficheta si podemos tirar de ruleta pero no voy a tirar porque quiero algún día tirar otra vez guata aquí qué pasa se ha rebugueado se ha muerto estamos bueno vamos a tirar de ruleta bueno que es una mentira pero vamos a lo estoy rayando bueno vamos a tirar de esta ruleta pero bueno vamos a jugar este ventito y primero voy a ver qué tecla me da por defecto o sea con el mapa sns disparar me lo han robado y que le ha pasado el m2 vale es que dispararía con el m1 no no cállate lo pondré ahí luego el nitro left control si no me lo han robado era el left shift left shift recargar para recargar ese boa yo creo que para recargar si le lo dejo en la r ya la verdad porque yo mientras estoy jugando así yo le puedo dar no lo voy a poner en la e mira lo voy a poner en la e porque tengo la e al lado de la w así que voy a hacerla así y disparar pero voy a colocarme esto así y no sé por qué me lo han quitado no tengo ni idea y en el 4 me lo dejo así y no sé yo creo que disparar no sé es que la verdad no tengo ninguna tecla si mi ratón fuera de 5 botones me pondría la m5 pero con mis ratones de 3 botones pues no puedo pues la verdad no sé con qué botón disparar creo que con el blog mayúsculas y qué quieres es que yo lo tengo así le puedo dar con el con el meñique así al blog mayúsculas puede estar así bueno lo voy a dejar así y voy a poner esto y bueno vamos a jugar este eventito y bueno luego vamos a ver qué es esta cosa que no tengo ni idea y los de recompensas me gusta me gusta oye que sí que hay que jugar vale podemos conseguir recompensas en este evento aunque la mayoría son fichas pero bueno alguna que otra gema te dan y lo digo para acumular mi paz obviamente bueno vamos a jugar este ventito y vamos a ver cómo se nos va a dar no se me va a dar falta yo son what up por qué sale este no había visto los mapas que salen no los vi what up espera 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 la sensibilidad al ratón está bajísima estaba bajísima la sensibilidad tiene la sensibilidad bajísima ahí sensibilidad voy a dejar así es que la la tenía súper baja no sé por qué es que en tío no sé cómo se va a dar pero bueno aparte de a no sí no es que pensaba que nos lo había enseñado pero no era de que si el mapa también está personalizado pero yo creo que nos lo han dado también en evento para que podamos jugar con gente real sí o sí porque a pesar que es que sea samu y que que se una todo el mundo rápido en partida personalizado a pero que sí o sí te toco las cerdas no sabía eso oye oye qué es esto lo tengo que poner altísimo que le paso yo a mi ratón mi ratón va mal hoy eso tengo que poner altísimo eh me voy a cabrear eh me cabreo eh lo voy a poner en altísima para que para que aprendan tío que tenía tan mala sensibilidad si llevamos ya seis minutos seis minutos y medio de vídeo pero es que tío aparte de enseñarnos tantas cosas tío el ratón se me ha rebujeado o sea no sé por qué lo tenía tan baja la sensibilidad no es que ahora espero que tenga buena sensibilidad eh si no me cago en todo vale ahora espero que vaya bien por favor no vea con muy poca sensibilidad eh pues a partir de ahora tendré que jugar en el stumble así o sea o esta sensibilidad es normal no la han bajado un poco la sensibilidad creo que en esta creo que en esta acto han bajado un poco la sensibilidad no sé porque lo noto un poco raro o sea no me pido no lo creo porque luego miraré que mapas serán porque tío no me voy a dar ni cuenta me imagino que será todas las cerdas o sea la primera cerdas bueno vale ahora probablemente toque el mapa de nerf ahí lo tenemos vamos a ver cómo se me da vale voy a ir preparando aquí el blog mayúsculos oye pero aquí es molestísimo eh que es para solo oye esto no sabía eh oye esto para ordenador esta chetadis chetadisimo que me quita vida que me mata que tengo una sensibilidad malisima vale oye que pesado este no que pesado me estaba haciendo un poco es increíble no loco solo porque le he pegado un poco se ha enfadado muchísimo solo tío más esa habilidad es que tío tengo muy poca sensibilidad no sé por qué en esta acto le han bajado la sensibilidad muchísimo seguro porque es imposible que sea mi ratón tío hoy vamos muy mal con la sensibilidad vamos muy mal y aquí hay gente muy pero que muy focus soy malísimo en esta mapa ya lo sabéis ya es que tío esta sensibilidad no es normal tío es que shhh ahora voy a ver un vídeo mío de stumble a ver si a ver si tiene la misma sensibilidad si me moría y ha acabado el vídeo vale muerto ¿qué hace? tío no sé qué le pasa a mi ratón eh va mal tío me da raro es que además con mando no puedo jugar es que tío esa persona me ha reventado tío aquí lo importante es coger todas las cosas la cantidad de cosas que puedes es que no me había dado cuenta que estaba lo de esto activado lo de lo que es de automático no ya se lo han robado toma venga venga oye no dispara eh ah que ah no que era que nada con esto no me lo he cargado yo verdad ah que no estaba dando la tecla por eso no hacía daño vale me lo cargo me lo cargo que no no se gira tío oye me estoy dando con todo eh Oye que pasa vio 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 al escuro vio al escuro vale ahí ¿qué es esto? vamos a ver Te imaginas Tú coges eso y te clasificas Hola, el fondo está guapo El fondo está guapísimo Se ve como muy claro Se ve muy claro Pues luego saber Qué es ese otro evento que han metido Que en vez de ponerse unirse Pone entrar, qué raro Ah, y también es su última Tío Si pierdo es por el ratón O porque soy yo Una de esas Oye, pero este como pega Qué susto Este sale como una especie de escudo Este que me dispara Es que el ratón me da muy mal, tío Me da mal el ratón Tengo que girarlo muchísimo No, soy idiota No sé si esto lo habrán hecho a propósito Pero es que ¿Y este arma? La turbine Pero bájate La madre que lo está presionando Todo el ratón Vale Pero esto no lo quiero Vale Vale Está guapo, eh Lo malo es que, tío Tengo una sensibilidad malísima No sé por qué De verdad, tengo que girar mucho esto Eso sirve para robarlo O sea, cuando tienes todo a tope ¿Para qué quieres eso? Ahora que me doy cuenta Venga Venga, perro Vaya, vaya Que me fío yo todo Venga, a ver Ven aquí No Me ha escapado el rata, tío No soy del doble salvio Y se me ha escapado, tío ¿Qué te tienes que dar, acaso? No, no Ya, ya, ya Este le gane Este le gane Este le gane Ahí va, ahí va Vale, vale, vale Lo ha tirado Ya oscuro Hasta no hay un sonido raro Tengo que girar muchísimo el ratón Es lo único que no me gusta No habrán hecho a propósitos también, ¿no? Porque no es normal esto Tío, no sé por qué Pero me quiero cargar al orbit No sé por qué Tengo ganas Ahí va, ahí va Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde? Estaba ahí Estaba ahí Vale, vale, vale Escapamos No me deja No puedo girar la cámara Necesitamos pillar algo, ¿eh? No, me... Es que me ha hecho un poco así Tío, por culpa de mi ratón, tío Tal vez habría ganado Si mi ratón fuera bien, tío Es que, tío No me lo creo, esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Tira esto! No, voy a... No, 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 no Y no haya sido esto, porfa A ver Ya, pero ¿dónde consigo el robot? Ya, pero una cosa ¿Dónde consigo el robot? Es mi pregunta ¿Dónde consigo el robot? O sea, dice que lo tengo que conseguir en cualquier parte Ah, ¿y dónde lo consigo el robot? ¿Dónde consigo el robot? Es que, tío No, soy bovisio, tío Era eso Voy a jugar otra O sea, escúchame Voy a jugar otra Tío, soy idiota Sí, no, no, no No cambié eso, tío Si había esto se va a hacer muy largo Pero es que, tío De verdad Esta cámara creo que es normal, ¿no? Ah, creo que sí O sea, la sensibilidad esta Creo que no la han cambiado Ni nada, pero Tío, es que la tenía bajísima Ahí, tío La tenía bajísima Tal vez habría Hubiera ganado Pero bueno Vamos a jugar ahora otra Es que estamos jugando Tío, ¿cuánto es la prioridad De que te toque el bol, tío? Es casi imposible Venga Para la muerte Muérete Este es el paño ¡No! ¡Hala! ¡Qué perro! ¡Tío! No me están dejando Loco No, tío Es que si estuviera jugando en mando Ya os lo digo Si podía jugar en mando Ganaría Como cinco veces más Más partidas Cinco veces más las partidas Tío, como tú que juegas en el teclado Yo me voy acostumbrando un poco Tío Tío, por culpa de... Es que si no puedo jugar con eso Con el mando este de la caca No, es que mira, mira, mira Mira Mira, robot Haz otra vez el tonto A ver si te atreves ahora A ver si se atreve ahora Haz el tonto Uy, va Que se ha muerto el bol Mira, mira Ahora sí se atreven No te has atrevido Ah, no Sí, se ha sobrevivido Vale ¿Me lo cargo? Vale Gracias a este puño Eso me lo clasifico Tío, ¿por qué no cambié la sensibilidad? Soy tonto Espero que la sensibilidad Ahora que me den Sea suficiente Si no, me cago en todo Creo que la que me den ahora Sea buena Vale, bien Ahora es buena Tío, es que Hola Amigo Adiós A ver, espera Yo no quiero pillar esto Voy a pillar esto ¿Me lo pilla? ¿En serio? Que no estáis parando Con la tecla correcta No, que me matan ya ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Me conocen o qué? ¿Me conocen o qué? ¿Qué pasa? ¿Que aquí me conocen o qué? Uy, va Sí, que maldad Loco ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo me conoce Vale, menos mal Tío, me están haciendo otros focus No, pero es que había bots Pero es que ese bot ha sobrevivido Es que no veis que se Nota es como que se ve un poco claro Y no es edición No es edición ni nada O sea, es clarísimo eso O sea, está clarísimo La verdad, no entiendo por qué Luego cuando acabe este vídeo Voy a probar a jugar con la sensibilidad máxima Y espero que me vaya bien Bueno, ¿por qué pillo eso? ¿Soy yo? Vale, yo creo que necesito la sensibilidad altísima Bueno, voy a pillar esto para robárselo Pero sí, necesito la sensibilidad máxima Pero bueno, me sirve ¿Qué es esto? Era vida, ¿no? Sí, era vida Dragon, ¿qué haces aquí? ¿Este qué hace? Por favor Por favor, si ya no tienes nada de vida ¿En serio? Si ya no tenía nada de vida ese Bueno, a ver si me da esto algo Sí, da armas La vida esa me da un poco de igual ¿Esto qué me da? Vea, que me están disparando, ¿eh? Eso es una falta de respeto ¡Vaya madre! ¿Cómo me están dando? Eso es un cudo, coge el cúculo ya ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién me está persiguiendo? ¿Quién me está haciendo focos este? A ver, este tío me está haciendo focos Bueno, está guapo esto Está guapo de que puedas ver a la gente así Pero tío, ¿qué focos me estaban haciendo? ¡Por Dios! ¿El focos ha sido increíble? ¿Estaba solo yendo a por mí? Bueno, voy a cambiar ahora esto para jugar luego una partida Con la sensibilidad a tope Así que lo voy a hacer así Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Si se ha hecho un paint largo Bueno, más que paint, tío Se ha hecho larguísimo Pero bueno, dejad like y suscribiros Porque bueno, este video ha estado epicardo Bueno, está epicardo el evento Luego probaré cuando termine de subir el video y todo eso A ver si me va mejor con la sensibilidad a tope Aunque yo creo, aunque no me ha molestado la verdad Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero os ha gustado No olvidéis dejar vuestro like Comentar, suscribiros Bueno, a ver que he puesto esto sin querer Bueno, de momento Os voy a dejar de momento A ver, os voy a dejar ahora Un momento Los dos videos Que metió Stamble, dejáis Los dos trailers que metió Primer el de Anuncen Y luego el nuevo este No, espera No, tío Pero es que no sale, tío Antes sí salía Pero ahora ya no Pero ahora os voy a poner aquí Los dos videos Por si os queréis ver Ha sido es bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ahora os voy a dejar con los dos videos Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Y bueno Ahí estaban los videos Ahora sí que sí Chao